el ex estudiante de doctorado y mucha gente de diferentes observatorios que participaron con muchos datos el caso de asincronos polar es bastante complicado, necesitas una larga observación para poder cubrir todos los diferentes periodicidades que está mostrando entonces como no hay mucho público le voy a pasar rápido lo que es un polar es un sistema como cualquiera de variables cataclísmicas que es una estrella de secuencia principal tardía enana blanca, es magnetizada llena su lóbulo de roche y pasa materia y como este tiene un campo magnético fuerte le agarra material y acreta directamente enana blanca los campos magnéticos polares llegan de 10 megagraus hasta 250 megagraus observadas pues una de las consecuencias de magnetismo uno es que enana blanca está sincronizada con la rotación del sistema entera con su periodo orbital la otra que pues como dije capta material y no permite el desarrollo del disco de acreción la materia está cayendo a un polo magnético que ocupa solo una fracción de superficie de enana blanca y crea un shock que produce rayos X y gas de altas temperaturas por otro lado están intermediate polars que tienen campos magnéticos de 1 a 10 megagraus entonces este magnetosfera no llega a radio de corrotación de binaria entonces si se forma un anillo alrededor del hueco que crea el campo magnético y desde el campo magnético aquí hay unos curtains donde el material se capta y acreta a enana blanca igual como en polares pero en este caso como dije puede existir aparte del disco de acreción hay unos pocos intermediate polars que no tienen disco de acreción pues el hecho de polar como dije es sincronización de enana blanca con el sistema binario y es debido a que la secundaria también tiene un campo magnético es mucho menor de kilograus pero igual estos dos campos magnéticos interactúan y le le hacen más fuerte que el torque de binaria y desacceleran rotación de enana blanca hasta que se sincroniza aquí se muestra esos puntos muestra desde periodos cortos a periodos largos los puntos de equilibrio entre este torque magnético y torque gravitacional donde puede ocurrir esta sincronización y esta es la línea que pasa por esos puntos por diferentes periodos y campos magnéticos y en promedio mayoría de polares intermedias que están por aquí tienen unos periodos de rotación de enana blanca spin period que es 0-1 de periodo orbital aquí está la gráfica aquí está la mayoría de IPs aquí están IPs de corto periodo donde eso parece que no funciona muy fuerte y aquí están polares y unos pocos 5 o 6 este polares asincronizadas que están muy cerca de la sincronización pero no coincide periodo orbital con periodo de spin entonces hasta ahora se conocen 5 polares asincronios estos que tenemos aquí hay un caso de que es intermediate polar que tiene más o menos como un campo magnético de 1 megagauss y está no está tan cerca con sincronización como estos pero a veces se considera entre ellos ¿no? y este este último salió también en 2017 que no estaba en consideraciones antes entonces aquí está la lista de las mismas con periodos de rotación de enana blanca y orbitales medidas como ven van desde muchas horas arriba de periodo hasta abajo de periodo donde queda también nuestro amigo y aquí están los ratios de spin periodo a orbital o a veces se ven en ese como fracción de periodo orbital ahí están los valores de asincronización se considera que pues una de las nadie sabe exactamente por qué ocurre esa asincronización una de las teorías hipótesis es que se truena la variable cataclísmica como nova y esta explosión de nova se no sé qué pasa ahí pero pues no se asincroniza un poco la rotación este aparte de que este v1500 signi o nova signi 75 que es una asincronización polar ahora no hay ninguna evidencia que nova eruption puede contribuir a este proceso y nadie sabe si estaba asincronizada antes que se tronó como nova pañota y su reclo estudiaron uno dos cuatro cinco asincronización polares tomaron imágenes directas en H alfa muy profundas y no encontraron ninguna evidencia de nebulosa de nova alrededor de estos asincronos polares además hay esa una que tiene asincronización negativa y eso seguramente no puede ser por la explosión de nova entonces aún esta hipótesis de nova existe aparentemente no todos asincronos polares están asincronizados por la explosión de nova entonces nosotros encontramos este amigo desde lista de integral como fuente de integral con Bernardini y todo incluyendo Diego y a mí estudiamos en rayos x encontramos que tiene dos periodos pues los rayos x no son no se pueden ver muchos datos entonces son periodos muy crudos pero si se ve que si doblas este curva de luz en rayos x en diferentes energías se puede doblar con ambos periodos y que la softness de espectro de rayos x corresponde más o menos a intermediate polar y parece mucho a HTCAM que es un intermediate polar bajo period gap entonces nos pusimos a bueno existían datos en infrarrojo este es espectro óptico estos son los datos de Swift en ultravioleta y aparentemente hay un exceso en infrarrojo raro que se puede se puede justificar por presencia de líneas de ciclotrón que normalmente en polares de campo bajo están en infrarrojo nosotros pusimos a observar este amigo en óptico en espectroscopía y fotometría agarramos muchos datos desde 2011 a 2014 2014 y pues son muchísimos datos no sé por qué aquí dice este debe de ser fotometría y este espectroscopía pues sale este es un trail de línea h beta y h alfa creo que no tengo que explicar que es un trail de espectra es tiempo no es todavía fase es tiempo así como tal cual como se observó una noche y como ven se ve el periodo orbital y ven que hay una componente que se ve mejor en h alfa que va contra el periodo orbital entonces aquí están mediciones de h alfa h beta y h gamma todas de esta componente fuerte y aquí están pocos puntos que corresponden solo a este componente que solo vemos en parte del periodo orbital no se ve en otra parte por razones que explico más tarde que viene de la parte frente de secundaria entonces medimos periodo por Fourier transfer medimos periodo de orbital o espectroscópico y salió un número de 83.6 minutos este es un tomograma de este amigo con este periodo como ven este esa es tomografía este digamos clásica que conocemos bien en polares donde mucha acción ocurre muy cerca a enana blanca y material sale del plano este de binaria para acretar a polo magnético estas tomogramas clásicas no le dan mucha información porque todo está concentrado aquí entonces hay una técnica de hacer hola mira hacer este tomograma lo que se llama inside out tomogram donde partes internas están aquí las partes externas están aquí entonces es la misma tomografía esa es la observada es reconstruida para clásica y es reconstruida por esta nueva proyección inside out y aquí se ve claramente en la secundaria se ve este curtain o trading region donde la materia desde el disco se capta por esas punteadas son líneas magnéticas capta por líneas magnéticas y acrita a enana blanca este es en H beta en H alfa vemos también el punto este ¿cómo es que son líneas magnéticas de verificar pues no esas no son líneas magnéticas son en 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 mapa de velocidades donde quedan las velocidades de material si van por línea magnética de cierto de cierto radio magnetosfera hacia enana blanca que está aquí en centro déjenme acordar qué fue entonces aparte como dije tomamos fotometría es una noche de fotometría en cinco canales como ven en en infrarrojo en filtro y hay estas humps muy fuertes que disminuyen en r en b y en b y u casi no se ven eso es una buena indicación que hay hay líneas o continuo está contaminado por este espectro ciclotrónico y en y lo que corresponde al filtro i y r entre esta continuo de ciclotrónica y por eso le da estos humps pero si hacemos el mismo análisis de Fourier de estas curvas no es no solo esa de las muchas que hemos tomado sale otro periodo que es el spin periodo de enana blanca sale un pequeño pico que corresponde a orbital y salen muchos aliases que corresponden a f spin menos f orbital 2 f spin menos f orbital y sus este como se llaman estos nodos ¿no? nodos de 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 bit entonces al final aquí están los periodos todos los periodos observados el orbital queda en 83.6 minutos el spin queda en 81.3 minutos y aquí están unos estos nodos de 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 bit periodo ¿no? y estos son los números de datos que utilizamos para sacar esto son muchísimos datos entonces aquí están las curvas de luz ya dobladas en con este con este periodo de spin aquí está en y aquí está en white light sin filtro y aquí está en B como ven es esto no es un error este spread de datos no es por errores errores de fotometría es muy pequeña pero como ven en fotometría súper rápida es un segundo de datos este amigo varía muy rápidamente fluctúa muy fuerte en tiempos cortos entonces cuando promedia sale una cosa así ancha ¿no? este es debido a que en polares la creación de material no es un flujo fluido sino son pedacitos de material que vienen de secundaria o se forman en threading region y caen en la superficie de enana blanca o polo magnético entonces cada este pegaso que pega este polo crea un choque pequeño y eso le da esas fuertes variaciones de luz este es white light este son datos de South Africa en observatory con un telescopio 0 1 o 1.1 9 no no es pues esa discordancia de periodos orbitales y espectral y fotométricas crea una situación cuando el polo magnético siempre está en diferente ángulo relacionada a nuestro punto de vista o a secundaria ¿no? entonces aquí está la curva fotométrica aquí tenemos espectroscopía y fotometría juntos en misma noche aquí estos datos sacamos desde espectros los flujos pero aquí está la curva de fotometría y aquí está la curva de velocidades radiales y aquí con estas shaded regiones ¿cómo se dice? ah sombradas sombreadas se muestra el desplazamiento de máximo de velocidades radiales con relación con punto máximo de fotometría como ven de época a época esa diferencia es diferente porque cada vez y también el continuo varía varía desde muy fuertemente pues este es el que vemos en el filtro y que aparece cuando el polo está perpendicular a nosotros y como siempre este ángulo entre polo y nuestro punto de vista es diferente observamos diferente continuo ¿está sentido que el magnético no es paralelo al eje de rotación de la unión blanca? no no debe ser paralelo bueno porque no debe ser que son religiosos no pero tampoco existe una física que dice que tiene que estar paralelo puede estar en cualquier lugar polo magnético ¿de un en una blanca? sí yo también no sé física y espero que nadie aquí sabe así de hecho existe manera de modelar estas líneas ciclotrónicas y esta forma de estas que se llaman líneas ciclotrónicas depende de campo magnético de temperatura de gas ionizado pero también depende de viewing angle entonces con esto se puede medir dónde está el polo magnético en polares y hay mediciones donde hay datos cuando se ve varias líneas ciclotrónicas se puede modelar y saber más o menos bien dónde está el polo magnético y este polo magnético está en todos lados ciclotrónicas esta es longitud de onda contra flujo los electrones esas líneas producen electrones que van al revés qué está produciendo esas líneas esos boks les llamaría yo en inglés esas jorobas en el espectro pues la material que cae en este déjame decir cuando material cae a enana blanca o polo magnético se crea un choque en este choque la material que cae tiene que desacelerar esa desaceleración crea tres tipos de emisión bremsstallung ciclotrónica térmica térmica claro cuando el campo magnético es muy fuerte como en polares la mayoría de radiación o enfriamiento va por bremsstallung en campos magnéticos menos fuertes va por principalmente por ciclotrónica claro los dos juegan papel depende de qué entonces en ciclotrónica el es como está por fotones se emiten por electrones que están dando vueltas alrededor de líneas magnéticas entonces tiene orientación dependiendo de orientación esta radiación puede ser fuerte o débil es por ángulo y y la dependencia de la dependencia de longitud de onda pues hay una formulita ahí pero no no traigo y no no puedo decir no son 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 se llama jorobas técnicamente o aparecen como jorobas aún se llaman líneas ciclotrónicas y como en este caso en este objeto mayoría de esas líneas como campo magnético es pequeño y como lo vimos desde distribución de energía están en infrarrojo aquí en óptico sólo ven lo que se llamaría pseudo continuo o algo que como como balmer jump que está creado por esas líneas entonces esto se aparece en este objeto como esta joroba que está en más o menos en ocho mil angstrom claro no tenemos no tenemos más allá de este nueve mil entonces no podemos fijar bien dónde está el máximo pero con este ocho mil y con lo que conocemos de otros sistemas podemos estimar no es no es no es no es no es entonces seguramente no puede ser de más de dos veinte megagraus y debe ser más que diez para que sea este como intermedio polar o así con los polares entonces nos estimamos como que anda alrededor de 16 megagraus entonces este es el espectro continuo es el continuo de este mismo en cuando la vemos el polo magnético perpendicular porque los ciclotrónicos van a perpendicular a la línea y este cuando no vemos entonces nos observamos este objeto vimos seguimiento óptico de este objeto IGR y comprobamos que es un nuevo asíncronos magnetic CV y como lo vimos lo mostré en principio de la práctica que existe conocemos sólo 5 o 6 es importante conocer más para hacer ciencia entonces creemos que es buen caso para comprobar que es un magnetic CV asincronizado y ya medimos bastante precisamente su periodo orbital y periodo de rotación de enana blanca la diferencia entre el 2.8 de asincronismo está entre más grandes entre estos 5 pues pudimos estimar el campo magnético que es muy moderado o bajo de 16 y el tomografía Doppler confirma como lo mostré que este magnetosfera de enana blanca como por el campo magnético moderado está pequeña entonces la captura de material desde disco hacia líneas magnéticas ocurre muy cerca en enana blanca y también desde esta fotometría rápida mostramos que es consistente con idea con esta hipótesis que en variables cataclísmicas magnéticas la creación de material ocurre como que caen ladrillos no como que vienen casas o chorro de fluido pues es todo preguntas que también es una polar así corona y que también tiene un periodo bien corto del orden de 80 minutos yo tengo una pregunta tú tienes una idea por qué alguna razón por la cual los campos magnéticos y polares de las enanas blancas se dan en sistemas de tan distintos periodos orbitales y me estoy refiriendo a acuario que tiene nueve horas y que es la polar asíncrona digamos tan fuerte que funciona hasta como batidora ¿no? otro ejemplo es X idea que también ahí pasaste que tiene una particularidad de que este su periodo orbital de rotación perdón de la enana blanca es dos tercios de la orbital entonces así como que parece que estamos aumentando el zoológico sí como ves aquí de este modelo ay ¿por qué subo? como ves de este modelo los los que tienen periodos largos esos son cortos periodos van hacia largos 10 horas 10 horas casi no tiene este no la línea de 10 horas casi no tiene puntos de equilibrio para para sincronizar igual de muy cortos periodos están debajo y estos se creen que van a sincronizar rápido entonces no todos van a van a estar en 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 este diagrama principalmente los IPs están concentrados en esta parte de de campo magnético este pues moderado y y de periodos orbitales bajos de aquí están 90 100 minutos y aquí están como 2 3 4 horas como es el siguiente pues ahí están entre mayoría de IPs están aquí concentradas entre 3 y 5 horas hay unos que están aquí hay estas famosas paloma y otra que están en period gap que también es por porque ambas estrellas tienen campo magnético y por eso ocurre sigue ocurriendo acreción o la acreción es de baja tasa de acreción es baja pero porque el material se capta por campo magnético y se cae en polo magnético se vuelve a ver como brillante y ya en periodos 10 horas hay solo unos pocos ese es el este es un diagrama que hizo Norton en 2004 fue estudiante de Andrew King y no creo que alguien trabajó en eso desde entonces hay muchas ideas o muchos datos Rafa evidentemente hicieron fotometría muy rápida por lo tanto de tiempos de exposición muy cortos pero tomaron alguna imagen o sumaron imágenes para ver si había si hay señales de remanente de Nova no porque no tiene no tiene sentido hacer eso en filtros anchos si quieres si buscas remanente de Nova hay que hacer filtro H alfa principalmente donde puede ser fuerte si los los de filtros este anchos si sumamos bastante y no se ve nada pero pudiera estar ahí en H alfa y no se ve el filtro si tienes el filtro de rebsus tienes H alfa si de hecho este objeto no se conocía hasta que no se observó integral como en hace 5 7 años no hay muchos datos no había explosiones ni Nova ni TORF Nova ¿Tiene idea de qué tan frecuentemente suceden los outbursts de qué tipo de qué tipo de este bicho para este bicho no sé aquí entre cortos periodos hay una HTCAM no sé cuál de estas 5 HTCAM tiene periodo 81 minutos y tiene un anillo de disco de acreción y se produce outbursts y bastante frecuente y este o sea me estás diciendo que los polares no tienen outbursts los polares no tienen outbursts los polares pueden tener outbursts de Nova ¿cómo las encuentran? ¿cómo? ¿cómo las encuentran en el cielo? son fuentes del rayo X fuerte ah ok digo como verás los polares volvieron una bueno primeros polares se encontraron por polarización tenían ahí algo raro líneas de emisión encontraron por líneas de emisión me dieron por polarización y establecieron que es un polar pero la época de polares se empezó con rosa cuando descubrieron casi 100 polares 60 polares solo por rayos X y si pueden ser novas si acretan por suficiente material ya explota en superficie de enana blanca la enana blanca ya no hay inestabilidad del disco porque no hay disco no hay disco como puede haber inestabilidad si no hay disco ok bueno pues del campo magnético como campo magnético muy brutal si campo magnético pues si 250 mega gauss es fuerte pero la verdad en los enanas blancas aisladas tienen campos magnéticos todavía más grandes llegan a miles mil megagraus porque en estas binarias no hay más de 250 puede ser vía observacional que no encontramos todavía puede ser algo relacionado a que esta agresión afecta no sabemos última pregunta Juan oye Gagik no hay polares de 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 periodo orbital tan corto verdad tan corto que tan corto así 80 minutos si se vayan acercando no si hay los polares los polares están aquí ahí están polares y hay 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 muchos polares que tienen 100 minutos no sé por qué hay un pico de polares entre 90 y 100 minutos aquí no tengo esa gráfica pero si hay una imbalance aquí pero si están desde 80 minutos hasta este puede ser hay acuari que está no hay acuari no es polar el polar más periodo largo tiene 8 horas 50 minutos creo es el es el que encontró Alan Shafter si y los polares para ser polar tú necesitas sincronización y necesitas que dos campos magnéticos se juegan y le paran no entonces el más largo periodo más este distancia entre binaria menos probabilidad que se ocurra eso entonces la teoría antes de Chanmuga decía que no deben existir polares más de 6 horas y cuando encontraron este de 8 horas rascaron la cabeza y resultó que si la secundaria tiene unos cienes kilogaos se va a alcanzar aquí no traigo esa gráfica de sincronización pero depende del campo magnético ya de secundaria y ahora yo estoy trabajando en este detached binary que funciona como polar porque el campo magnético de secundaria que es una estreca cromosféricamente activa es bastante grande entonces aún tiene periodos 20 horas funciona como polar bueno vamos a darle las gracias de nuevo a Geki y no se vayan porque tenemos un segundo coloquio gracias a los bravos que vinieron monday lunes bueno yo creo que estamos cuero ¿no? esto pues rosa gonzález delgado que puedo contar de rosa puedo contar muchas cosas de rosa llevamos años trabajando juntos es para mí un honor poder trabajar con ella es una persona experta en poblaciones estelares tanto desde el punto de vista de síntesis de poblaciones estelares como de estudio dentro de las galaxias ha trabajado en tantas cosas distintas que bueno también ha sianizado ha tocado hasta genes ha tocado todo básicamente pero bueno ella hizo la tesis en el IAC hace ya no sé tres o cuatro añitos en el 95 hace ya un tiempito y después se trasladó a Póltimo a trabajar con con Tim Hedman y con quien más con Klaus Leiter y ya luego volvió al Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada donde básicamente pues ha hecho prácticamente toda su carrera ya es investigadora titular no nombrada pero ya oficial casi y bueno pues tiene un bagaje no sé cuatrocientos artículos una cantidad realmente entre publicaciones y demás y bueno la verdad es que ha sido siempre un honor que haya podido participar en el proyecto Califa porque hemos aprendido yo he aprendido muchísimo de ella antes de Califa y durante Califa y nos va a hacer un pequeño resumen de los últimos resultados que espero que les guste bueno muchas gracias por la invitación Sebastián realmente es un placer venir aquí a la UNAM nunca había estado aunque si he visitado en varias ocasiones México así que realmente es una invitación especial y se lo agradezco a Sebastián que la haya hecho y bueno y a todos vosotros por haber venido a escuchar esta charla esto no es el fruto de mi trabajo el fruto del trabajo de un equipo de investigación que se formó entre la colaboración digamos de lo que podemos decir el grupo de Florianópolis que está liderado por Roberto S. Fernández y el grupo que estamos en Granada en el que trabajamos Enrique Pérez y Rubén García Benito y además también otros estudiantes de doctorado que ya han presentado en GITES así que bueno yo soy la responsable de lo que diga es mal aquí pero de todo el trabajo bien hecho pues es el fruto de todo Entonces voy a empezar dando una introducción muy breve para que veáis la necesidad o cómo Califa puede aportar resultados que son interesantes para lo que es la formación y la evolución de las galaxias y bueno pues y también pues cómo Califa pues puede aportar nuevas ideas para que los que se dedican a hacer los modelos de formación de galaxias o de evolución de galaxias pues sepan que a nivel observacional cuáles son los resultados y cómo esos resultados pueden también ayudar a sus modelos a los modelos que estén realizando bueno sabemos que estamos en un universo en expansión que es acelerado y lo que también creemos es que desde las primeras fluctuaciones que aparecen prácticamente después del Big Bang un poco después del Big Bang se forman todos los campos de galaxias que observamos hoy en día ahora lo que no sabemos es cómo a partir de esas pequeñas fluctuaciones de 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 materia puede lugar o da lugar a la secuencia de Hubble y sobre todo cómo podemos observar esta diversidad de galaxias en el universo local y cómo esta secuencia ha evolucionado desde Alto Resi hasta el tiempo actual pues unas ideas generales sabemos que a través de esos pequeños verges de materia oscura podemos formar las primeras galaxias primordiales que estas galaxias también pueden acretar gas del medio del Cosmic Web y a través de las interacciones de estas galaxias primordiales podemos dar lugar a la formación de las galaxias más masivas pero lo que no sabemos realmente son los detalles cómo se van a formar las galaxias tampoco sabemos por ejemplo cuál es la cantidad de de formación estelar que se produce en situ en las galaxias cuáles son los ritmos de formación estelar o cuál es la masa que se forma por acretado en otros sistemas tampoco sabemos exactamente cuál es el papel del FISBA en la formación ni tampoco el papel de los AUFL entonces digamos que aunque tenemos una idea muy general de cómo se pueden formar los inmensos detalles que son los que dan lugar a que existan diversas líneas o posibles escenarios de formación de galaxias no los conocemos lo que sí sabemos a nivel observacional sobre todo a través de los estudios de surbes cosmológicos es cómo se parece que a nivel observacional cómo se ha formado o cómo se ha formado la densidad de masa en función del RECI sabemos que prácticamente existe un crecimiento relativamente rápido hasta Z1 y luego de Z1 hasta actualmente pues prácticamente la masa no ha cambiado mucho también cuáles son los ritmos de formación estelar que existe un pico aproximadamente a Z2 que aumentó hasta Z2 y luego ha decaído con el tiempo y de la misma forma creemos que los ritmos de formación estelar específicos que se obtienen a través de los ritmos divididos por la masa total del sistema pues han decaído con el tiempo también existen otras relaciones fundamentales que es lo que se llama la secuencia principal de formación estelar de galaxias en la que existe una correlación entre el ritmo de formación estelar y la masa de la galaxia estos serían los resultados observacionales y estos son resultados de simulaciones y vemos como esta relación ha ido cambiando en función del RECI y también que existe una relación bimodal en la distribución de la población de galaxias en la que tenemos lo que se denominan las galaxias rojas y las galaxias azules y galaxias que se encuentran entre medias que son las galaxias que se puede decir que están en el valle verde por tanto parece que existen cuestiones principales o cuestiones fundamentales que todavía tenemos por resolver es decir en particular cuándo cómo y dónde exactamente se está formando la mayor parte de la masa de las galaxias cuáles son los procesos físicos que están interviniendo cuál es el origen de la secuencia de Hubble y por ejemplo cómo se forman los discos y los burgos de las galaxias que pueden seguir procesos muy diferentes también se existe una posible evolución desde la galaxia que se encuentra en la nube azul hasta la secuencia roja y desde el punto de vista observacional podemos decir que existen dos formas de poder hacer o poder llegar a contestar estas preguntas uno es a través de los resultados que vienen de los surveys cosmológicos es decir observando galaxias a diferentes residuos y comparando las propiedades que tienen y el otro es a través de las galaxias cercanas y en este caso podemos hacer estudios en tiempo cósmico o en tiempo evolutivo de la galaxia y este segundo método es el que nosotros estamos empleando para con los datos de Califo efectivamente este método se basa en lo que se llama el registro fósil sabemos que una galaxia podemos considerarla de forma simplificada como la suma de varias generaciones de formación estelar que han ido ocurriendo en distintos lugares y en distintas épocas y cada una de estas generaciones de estrellas que se han formado dejan un registro fósil en las líneas espectrales que forman la galaxia por lo tanto si nosotros hacemos un ajuste del continuo de las líneas de absorción que tenemos en la galaxia podemos conocer pues qué cantidad y en qué época se han ido formando las estrellas en una galaxia este es el método del registro fósil y para ello para poder utilizarlo necesitamos usar lo que se llama los modelos de síntesis de poblaciones estelares estos modelos lo que hacen es teniendo en cuenta la IMF que nos indica cuántas estrellas tenemos distribuidas en función de la masa también teniendo en cuenta las trazas evolutivas que las estrellas pues evolucionan a tiempos diferentes de acuerdo con la masa que tiene y también conociendo las librerías estelares es decir los espectros característicos de las estrellas en cada en cada tiempo nosotros podemos construir y predecir cuál es la historia de formación estelar la masa la edad la metalicidad la extinción los ritmos de formación estelar entonces podemos predecir todas esas propiedades utilizando estos modelos de síntesis y utilizando un código que ajuste precisamente los modelos de poblaciones estelares a los espectros observados esa es la característica del método que nosotros estamos utilizando y con este método pues ya se han hecho muchísimas cosas utilizando el SLOM por ejemplo pues cómo ha crecido la masa de la galaxia para distintos tipos de galaxias esto es un trabajo que hace mucho tiempo ya que publicaron Roberto y sus colaboradores o también cómo ha crecido la metalicidad y también anteriormente pues se había hecho o se podía predecir cuáles son la densidad de los ritmos de formación estelar en función del resto esto todo se ha hecho con SLOM y entonces pero lo que nosotros sabemos es que tenemos que ir un poco más porque SLOM era una sola fibra teníamos el espectro integrado de toda la galaxia y por lo tanto no podemos diferenciar o podemos saber por ejemplo la diferencia en la formación de los bulbos y de los discos de las partes centrales de la galaxia de las partes más externas y para ello lo que hacemos o lo que necesitamos es resolución espacial y la técnica observacional de la espectrocopía de campo integral pues es esencial precisamente para poder observar una galaxia completa y poder aislar los espectros característicos de las partes centrales y de los discos y así poder estimar cuáles son las características propiedades y ritmos de formación estelar de las distintas componentes y con esa idea y en particular con la idea de resolver espacialmente las propiedades de las galaxias nació Califa como sabéis pues bueno creo que no tengo que decir mucho sobre Califa porque lo conocéis muy bien Sebastián está aquí y y ha sido siempre un honor haberlo tenido como IP del proyecto bueno pero bueno en líneas generales os recuerdo que Califa está hecho con el telescopio de 3,5 metros de calar alto y el instrumento PIPAC que tiene esta disposición de fibra y con esta disposición de fibra pues podemos observar la galaxia completa una de las principales éxitos sobre todo cuando el proyecto fue concebido es que nosotros incluíamos galaxias de todos los tipos morfológicos hasta ese momento solamente se estaban considerando galaxias de tipo así en modo surde galaxias de tipo temprano pero gracias a Califa podemos empezar a estudiar cómo varían o cómo son las propiedades resueltas de las galaxias para todos los tipos morfológicos también la otra gran ventaja de Califa es que las galaxias fueron seleccionadas de Slough pero atendiendo a su tamaño el tamaño isofotal tenía que ser pues prácticamente menor de un minuto de arco la razón era que con ese tamaño nosotros llenábamos todo el campo de visión del instrumento y con un solo apuntado podíamos tener simultáneamente las propiedades resueltas de las galaxias y además las propiedades integrales de las galaxias lo cual es también muy importante sobre todo si lo que queremos es hacer estudios de por ejemplo ritmos de formación estelaz total o sea de propiedades que sean extensivas claro que dependan de los tamaños y no evita el tener que hacer correcciones de apertura que hasta el momento pues se tenía que hacer aquí tenemos cuál es la distribución de los tamaños con respecto a la magnitud en amarillo está la distribución global de la galaxia de Slough los puntos son la galaxia de la muestra madre de Califa entonces como veis nuestra muestra está cubriendo prácticamente casi todos los tamaños casi todas las magnitudes excepto que por debajo de magnitud menos 19 o sea más evidente de menos 19 nosotros somos incompletos comparamos la función de distribución de masa en azul es la de Slough en rojo es la de Califa veis que la muestra es completa para galaxias que tienen masa de algo menos de 10 elevados a 10 masas solares y eso es fundamental porque bueno aunque nuestra muestra no sea tan extensa como por ejemplo la muestra de manga pero que si nos va a permitir hacer estimaciones globales sobre el comportamiento de ciertas propiedades a nivel ya de digamos cosmológico y por otra parte también otra cosa interesante es que nosotros podríamos hacer correcciones de volumen y por esa razón vamos a poder calcular ritmo de formación estelar densidad de ritmo de formación estelar o de densidad de masa aquí a la derecha os muestro las galaxias para las cuales nosotros hemos obtenido los resultados que voy a mostrar a continuación como veis la distribución por tipo morfológico es similar a la de Califa que viene representada por las bandas más claritas y también la distribución en masa que estamos cubriendo desde por debajo de 10 elevados a 9 masas solares hasta más de 11 10 elevados a 11 masas solares cogemos un cubo de Califa extraemos atendiendo a la señal ruido tiene que ser mayor de 20 y haciendo un boronoi para la extracción lo pasamos por el código Starlight de Roberto C. Fernández y a partir de ahí y utilizando la paila que hicimos que denominamos Picasso lo que hacemos es determinar en función del tiempo evolutivo cuál es la fracción de masa que se ha formado en cada una de las zonas espaciales de la galaxia a partir de este digamos este cubo ahora ya de resultados nosotros podemos extraer lo que denominamos la historia de formación estelar que simplemente consiste en calcular asimutalmente o promediar asimutalmente la masa que se ha formado en cada época aquí tenemos el tiempo cósmico esto sería alto resi esto es el resi cero y aquí tenemos en este eje la distancia al centro que la expresamos siempre en unidades de half-lars-reign y la intensidad de los mapas lo que nos estáis diciendo es donde se está formando la mayor parte de la masa también lo podemos hacer en luz y luego ya a partir de aquí pues promediando o podemos calcular mapas 2D de cualquier propiedad cualquier propiedad colapsando este cubo de información o en tiempo o bien también perfiles radiales de cualquier propiedad no he hecho nada bien claro la primera la primera forma de aproximación de análisis a los datos podría ser también obtener relaciones locales es decir poner absolutamente todos los puntos individuales que nosotros podemos analizar y ver si existen correlaciones locales por ejemplo entre la densidad de masa y la metalicidad local o entre la intensidad de la formación estelar que es los ritmos de formación estelar por unidad de área y la densidad de masa o la edad y la densidad de masa daros cuenta que estas relaciones locales serían equivalentes a relaciones globales entre la masa y metalicidad masa y ritmo de formación estelar o masa y edad que ya habían sido obtenidos pues se vienen obteniendo desde hace mucho tiempo entonces simplemente ¿por qué? porque por ejemplo nosotros nos podemos preguntar ¿cuál es el papel que tienen los procesos locales en la formación y evolución de la galaxia en relación con los procesos globales? entonces una de las primeras conclusiones que pudimos obtener de nuestros trabajos es cuando calculábamos la relación entre la densidad de masa y la edad esto muestra la distribución de todos los puntos vemos que existe una relación una correlación entre ellos excepto todos los puntos de aquí ven que estos puntos es como para como para esta edad como que tienen un exceso de la densidad de masa resulta que esos puntos son los que están situados en las zonas centrales de la galaxia donde están dominadas principalmente por los bulbos con lo cual llegamos a la conclusión de que parece que como que la formación estelar o la historia de formación estelar en los discos están relacionadas o correlacionadas por procesos locales que están gobernados o que vienen gobernados por la densidad de masa local mientras que las partes centrales de las galaxias tienen que estar más correlacionadas con propiedades globales como por ejemplo la masa de la galaxia que puede ser un indicativo del potencial gravitatorio de una forma similar en esto no me quiero extender mucho pero de una forma similar también podemos sacar las relaciones locales entre la densidad de masa y la metalicidad local y llegamos a una conclusión similar es decir que parece que los procesos locales son más importantes en los discos mientras que los procesos globales o el enriquecimiento químico pues está dominado más por la masa de la galaxia en las zonas centrales de esta en relación en relación a cómo la masa se ha ido se ha ido formando o ensamblando en una galaxia fue también uno de los primeros trabajos que publicamos esto lo conocéis ya muy bien aquí porque también lo habéis podido comprobar después con los datos de manga pero en este primer trabajo lo que nosotros aportábamos era que podíamos calcular cómo se estaba formando la masa en las partes internas que vienen representadas por esta curva roja o negra o en las partes externas que corresponden a los discos que vienen representadas por esta curva azul como veis si tomamos como referencia por ejemplo el tiempo al cual el 80% de la masa se ha ido formando en la galaxia pues vemos que ese tiempo fue o sea fue antes que lo que está ocurriendo en las partes externas y eso nos llegó a concluir a que la galaxia se estaba formando de dentro a fuera en este trabajo que estaba solamente dedicado a 100 galaxias las primeras 100 galaxias de caliza lo que veíamos que esto ocurría para casi todos los rangos de masa excepto para la galaxia de menos masa en aquella época todavía no teníamos demasiada galaxia en ese rango de masa entonces ahora ya el análisis global de todas las galaxias de caliza que lo ha hecho Rubén García Benito pues nos ha mostrado que esa conclusión también es extensible a la galaxia de más baja masa que tenemos en la muestra de caliza cuando comparamos este es el punto o sea aquí estamos cada una de estas cajitas está representando el valor de T80 para diversos rangos de masa de la galaxia y también diversos rangos de la densidad la densidad de masa siempre el punto rojito está por encima del punto verde incluso en la galaxia de menos masa también esto está de acuerdo con los resultados que habéis tenido vosotros de conmanda también este principio de formación de dentro a fuera queda corroborado cuando nosotros hacemos los perfiles radiales de la edad pesada en masa o la edad pesada en luz en todos ellos vemos como veis son las líneas de colores donde la negra es el promedio de todas las galaxias vemos que al menos en las partes centrales de todas las galaxias hasta 1 o 1,5 half-light radio siempre los gradientes que tenemos son negativos lo cual quiere decir que las partes internas o que están dominadas por los bulbos se estarían formando más pronto que las partes externas que están dominadas por los discos de la galaxia podemos extender nuestro resultado o nuestra forma de análisis y presentar ahora cuáles serían las historias de formación estelar en función también del tipo morfológico y en función de la masa de la galaxia cada una de estas cajitas es la suma de los resultados individuales de galaxias que están en este rango de masa por ejemplo que son estas de aquí o para este tipo de morfológico estas son las helísticas más masivas que tenemos estas son las galaxias de tipo tardío que era el tardío y que tiene más baja masa obviamente cuando vamos de derecha a izquierda vemos que existe diferencia significativa en cuanto a la formación de la masa no solamente en las partes centrales que serían estas sino también en las partes que están dominadas en los discos de las espirales o por las partes de la envoltura de la galaxia más evolucionada helística aquí la formación estelar está más extendida aunque la mayor parte también ocurre a tiempos más tempranos que lo que está ocurriendo en la galaxia de tipo temprano podemos verlo de forma más detallada cuando lo que hacemos es representar los ritmos de formación estelar en función del tiempo cósmico aquí hemos colapsado toda la galaxia en función de la masa o sea no estamos considerando el tipo morfológico sino que los colores los distintos colores están representando galaxias en rangos de masa diferentes estas son las galaxias más masivas las de más baja masa en global para toda la galaxia para las partes internas o para las partes externas entre 1,5 y 2,5 en todas ellas lo que vemos es que los ritmos de formación estelar decaen muy rápidamente con el tiempo y que en cada época parece que los ritmos de formación estelar escala con la masa de la galaxia y que los ritmos son mucho más importantes en las partes internas que en las partes externas a nivel absoluto en cuanto a la forma pues podemos hacer es comparar cuál es la fracción de masa que se nos ha formado en cada época normalizada la masa total que tenemos de la galaxia y entonces lo que vemos que efectivamente la mayor parte de la masa tanto en las partes internas como en las partes externas se ha formado a resist muy alto resist mayor de E2 aquí tenemos el resist aquí en función de luz y que después y que esto parece ser independiente de la masa que tiene la galaxia porque no los colores son diversos sumas de resultados de galaxias que tiene masa similar aunque luego después la formación estelar su siguiente pues sí que va a escalarse con la masa que tiene la galaxia y es y que depende de la zona interna a la zona externa de ella más específicamente lo podemos ver si en lugar de comparar claro al tener resolución espacial pues también podemos calcular la intensidad de la formación estelar que es simplemente el ritmo de formación estelar por unidad de área y construir de nuevo también cómo varían en función del tiempo para distintas zonas de la galaxia de nuevo lo que vemos es que la intensidad de la formación estelar decae muy rápidamente con el resist aunque fijaros que aquí a resist cero pues prácticamente casi todas las espirales tienen intensidad de la formación estelar que es muy similar y eso es un resultado interesante que ahora después vamos a comentar en relación con los modelos de formación de galaxias lo que hemos hecho ha sido comparar o ver si nuestros resultados podían decirnos algo con respecto a la formación del disco grueso de la galaxia entonces para ello lo que hemos hecho es una comparación de cuáles son los ritmos de formación estelar y de la intensidad de la formación estelar de galaxias que tienen tipos morfológicos similares a la nuestra y que se encuentra en un rango de masa en unidades logarítmicas de la masa que están alrededor de algo menos de 10 elevados a 11 masas solares para comparar con los modelos que han elaborado Haywood y Matt Lennard para predecir cuáles son los ritmos de formación estelar y la intensidad de la formación estelar para la formación del disco de la Milky Way el disco grueso de la Milky Way tenemos sus modelos lo que dicen es que el disco grueso se forma a RECI del orden de 2 y después decae muy rápidamente y ahí ya se mantiene a unos niveles que son la intensidad de los ritmos de formación estelar es del orden de por lo menos un orden de magnitud inferior al que tenía a RECI 2 donde se formaron aquí lo veis igual aquí tenemos los ritmos esto es el valor absoluto de los ritmos de formación estelar son muy altos y decaen rápidamente con el tiempo y los puntos son justamente nuestros resultados si nos fijamos en este tipo de galaxia galaxia SBC que tiene una masa similar a nuestra galaxia pues vemos como estos puntos pues están siguiendo bastante bien la intensidad de los ritmos de formación estelar y también la intensidad de los ritmos de formación estelar con lo cual pues bueno a través de esta simple comparación pues nos sugiere que quizás la formación de los discos gruesos en las galaxias espirales puede ser una fase común a las galaxias espirales de tipo tardío de la misma forma que ocurre en nuestra galaxia otro resultado interesante que obtenemos es cuando comparamos también nuestros ritmos de formación estelar o la intensidad de la formación estelar en función del tipo morfológico cuando comparamos las partes internas las partes externas y como esto nos puede estar diciendo o puede estar apoyando el modelo de dos fases que se ha propuesto para la formación de la galaxia de tipo temprano y la galaxia normativa se considera que la mayor parte de la masa se está formando a un resist mayor de dos y luego después desde resist dos hasta resist cero cuatro están prácticamente lo que hacen es que crece la masa como en un factor dos pero crecen mucho en tamaño ¿por qué? porque lo que está creciendo es prácticamente la envoltura de la galaxia elíptica y generalmente lo suele hacer a través de mergers secos nosotros no podemos decir mucho al respecto de cuál es la evolución en tamaño de la galaxia con esta metodología que utilizamos para el análisis pero lo que nosotros vemos es que cuando comparamos las partes internas vemos que lo que son las galaxias helísticas siguen una forma en el decrecimiento de los ritmos de formación estelar que es muy similar a la de las espirales sin embargo cuando comparamos las partes externas vemos que mientras que aquí parece que siguen decayendo exponencialmente aquí existe una fase que entre Resil 2 y Resil 0,5 que es la fase de crecimiento de estas galaxias de tipo temprano en la que puede ser importante se ve también muy claramente aquí cuando estamos comparando la intensidad de los ritmos de formación estelar con lo cual consideramos que puede ser una evidencia de los procesos estos de formación en dos fases de las galaxias de tipo temprano otro resultado interesante que demuestra que quizás las galaxias que están a alto Resil sabemos que hay muchas galaxias que se están observando a alto Resil que se forman muy rápidamente pero también se produce un decaimiento de la formación estelar que es muy rápido o sea se produce un quenching de una disminución de la formación estelar que ocurre a alto Resil y nuestros resultados en general no soportan no verifican ese modelo excepto para las galaxias más masivas que tenemos que son aquí lo que estamos representando es la fracción de masa que se ha formado en función del tiempo cósmico y estas son galaxias helísticas para diversos rangos de masa y entonces las únicas galaxias en las que vemos que la formación estelar decae rápidamente son justamente esas helísticas de tipo temprano que son en el diagrama que mostré antes en general serían estas en las demás y sobre todo lo que corresponde en este caso tanto a las partes internas como las partes externas como veis luego todas las espirales de tipo temprano tienen un decaimiento y no vemos que se haya producido ese efecto de de cuenchi a épocas muy muy tempranas sin embargo sí que observamos que ha existido un paro de la formación estelar en todas las galaxias espirales pero ese paro es más reciente lo observamos cuando calculamos los ritmos específicos de formación estelar que simplemente los obtenemos en las épocas actuales es decir cuando lo calculamos para lo que le ha ocurrido a la galaxia en épocas mucho más tempranas prácticamente a residir cero entonces esto lo calculamos como la intensidad de formación estelar por unidad de masa estelar lo representamos en función de las distancias que son las galaxias de tipo temprano y estas son las espirales entonces es curioso que todas ellas todos los perfiles aumentan de dentro a fuera lo cual quiere decir que el efecto de paro de la formación estelar pues está ocurriendo principalmente en las zonas centrales y eso se propaga hacia las partes externas y eso ocurre de forma más importante en las espirales de tipo temprano ¿por qué? porque estas partes de las espirales es donde están dominadas prácticamente por los bulbos mientras que estas partes están dominadas por los discos es decir que mientras con los discos la formación estelar se sigue extendiendo con el tiempo en los bulbos de esta galaxia espirales ya se ha parado también la formación estelar también esto podemos verlo cuando si calculamos el parámetro B de escala que es el cociente de los ritmos actuales de formación estelar con respecto a los ritmos promedios a lo largo de toda la historia cósmica de la galaxia de cada galaxia y entonces de nuevo observamos que estos perfiles aumentan hacia afuera y que hay muchos que están por debajo de uno un valor de uno es un valor de referencia porque significaría que una galaxia que tiene un parámetro B igual a uno está formando estrellas actualmente a un ritmo de formación estelar que es equivalente a lo que lo ha hecho en promedio en el pasado eso solamente ocurre fijaros que solamente ocurre para las estrellas perdón para las galaxias estirales de tipo tardío y también para los discos de las galaxias similares a la nuestra pero tanto las estirales tardías perdón tempranas como los bulbos de las estirales de tipo SBC ya se ha producido un par de la formación estelar porque el parámetro B está por debajo de uno antes os comentaba cuando mostraba la intensidad de la formación estelar en función de la evolución cósmica que a Z0 aunque las intensidades variaban con la masa de la galaxia y que eran proporcionales a la masa de la galaxia a resi altos pero a resi cero esos ritmos de formación estelar o esas intensidades de la formación estelar eran similares aquí lo podemos ver de forma más explícita cuando lo calculamos estos ritmos recientes de formación estelar en función de la distancia para los distintos tipos morfológicos entonces lo que vemos es que las espirales pues todos ellos tienen valores en los que el comportamiento es bastante similar y la dispersión aquí no es tan grande sobre todo cuando lo vemos en función cuando hacemos agrupamos las galaxias vendiendo a la masa de esta veis que fijaros que a un capilar medio las dispersiones son muy pequeñas eso es muy interesante porque lo que nos está diciendo es que la 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 secuencia de formación estelar de las galaxias puede entenderse como una secuencia en la que la intensidad de los ritmos de formación estelar es constante sabéis que esta existe una relación global entre la densidad perdón la star formation ray el ritmo de formación estelar y la masa de la galaxia se ha obtenido a través de muchos estudios este es por ejemplo el que se deriva de slow que esta relación de las secuencias que están en la secuencia principal sigue una ley de potencia en la que el exponente es menor de uno y nosotros lo que vemos es que existe también una relación local entre la intensidad de la formación estelar y la densidad de masa también lo interesante es que la pendiente de esta relación tiene un exponente que es similar al que se obtiene para la relación global y lo interesante es que la dispersión en esta relación estaba relacionada en el caso de Califa con los tipos morfológicos lo cual estaba indicando que realmente como veíamos antes las galaxias espirales de tipo más temprano han sufrido un paro en global de la formación estelar aunque es más prominente en la parte de los burgos pero que hace que precisamente que para una misma densidad de masa pues tenga intensidad de la formación estelar que son inferiores a lo que ocurre con las galaxias de tipo espiral partida pero no todas también hemos hecho un pequeño estudio hasta ahora digamos he estado describiendo cuáles son las propiedades generales de la galaxia de espirales supuestamente o de tipo temprano pero que no han sufrido o que están aisladas y no han sufrido ningún proceso de emergen también Califa no ha permitido hacer un estudio aunque esto es muy estadísticamente no es significativo los resultados globales porque estamos limitados a cuatro sistemas simplemente pero esto es un estudio digamos piloto que puede extenderse para este tipo de galaxias ¿por qué es interesante estudiar esta galaxia? bueno porque precisamente esta galaxia no necesariamente tiene que estar en la secuencia principal de formación estelar sabemos que pueden pueden tener un aumento del ritmo de formación estelar debido precisamente a los procesos de emergen pero la sorpresa es que no todas las galaxias que están en un proceso de emergen pueden tener un aumento de los ritmos de formación estelar que donde se está produciendo esos aumentos del ritmo de formación estelar depende espacialmente del estado evolutivo en el cual se encuentra el mergue bueno esto sería la historia también lo interesante es que estos cuatro sistemas pues podemos compararlos con las galaxias espirales normales ¿no? entonces utilizando la misma metodología ¿no? entonces vemos como justamente esta galas que está en proceso de emergen pues tiene formaciones estelares en épocas más recientes de lo que ocurre en espirales pero no todas ellas esta es la más y vemos como esta no tiene ninguna de las dos galas que forman el sistema tienen un aumento de los ritmos de formación estelar lo podemos ver justamente cuando lo colocamos en la secuencia principal estas son todos los puntitos pequeños están representando todas las galaxias que hemos analizado de Califa que son galaxias espirales o de tipo temprano y los puntos gordos son estos sistemas vemos como tres de ellas están por encima de la secuencia principal y las dos galaxias de la MAIS no lo están de la misma forma podemos obtener los perfiles radiales de la intensidad de los ritmos de formación estelar para esta galaxia y compararlo para la galaxia espiral de tipo SBC que están en un rango de masa similar a las galaxias que nosotros hemos analizado fijaros que hay sistemas en los cuales la formación estelar se ve extendida o sea se ve aumentada pero además es extendida espacialmente porque está ocurriendo en toda la galaxia y otra sin embargo está ocurriendo solamente en las partes centrales lo curioso es que estos dos sistemas son estados que están premerge es decir antes de que se haya producido la primera coalescencia del sistema y este es un sistema en el cual ya se ha producido el merger final es decir que también nos está indicando que la extensión de la formación estelar pues lo que está ocurriendo es que inicialmente puede estar ocurriendo en toda la galaxia y después a medida que avanza el estado evolutivo del proceso de coalescencia se concentra más a las partes centrales bueno ahora voy a pasar a otros resultados también interesantes que hemos obtenido para este análisis sin embargo aquí la metodología que hemos usado para hacer el análisis de la galaxia es un poco diferente al anterior mientras que antes estábamos utilizando el análisis del ajuste con Starlight y por lo tanto estábamos derivando una historia de formación estelar no paramétrica no estábamos asumiendo ningún modelo específico aquí lo hemos hecho de otra manera y es asumiendo un modelo paramétrico una función South Model en la que tiene esta forma para el ritmo de formación estelar donde el T sub cero indica el tiempo en el cual se inicia la formación estelar de la galaxia y tal pues es el tiempo de decaimiento exponencial que tiene el ritmo hemos hecho hemos tomado otras propiedades observacionales para hacer el ajuste además de los índices espectrales medidos en los espectros de caliza correspondientes a la línea de h-beta las líneas del índice de hierro y magnesio y el salto de a 4.000 lastros también incluimos las bandas ultravioletas de cales y las bandas de slum esto de alguna manera lo hace que la metodología sea un poco más independiente de bueno pues por ejemplo de cuánto de buena es la calibración en flujo que tenemos en nuestros espectros que ahora mismo sabemos que es muy buena pero cuando empezamos este proyecto teníamos nuestras dudas lo cual al final pues ha resultado que bueno que era una metodología que nos aporta unos resultados también muy interesantes pero que afortunadamente después pudimos salvar nuestras dudas sobre las calibraciones entonces aquí tenemos los resultados para de los ajustes en función para los valores que se obtienen para T sub cero y para Tau para toda la galaxia para las partes internas de la galaxia en las partes externas y los colores pues nos están indicando el tipo el tipo morfológico de nuevo vemos como existe una variación de de Tau de los tipos de los tipos más tempranos a las espirales más tardías tanto en las partes internas como en las partes externas pero la combinación de esto del T sub cero y el perdón del T sub cero y el Tau pues de nuevo también nos lleva a hacer estimaciones de por ejemplo la edad al cual se adquiere por ejemplo el 80% o el 70% de la masa en las partes internas en las partes externas que nos indica que de nuevo que las galaxias crecen de dentro afuera otro resultado muy interesante de este estos modelos esto constituye una de las bases de la tesis de Rafael López Fernández me olvidé comentarlo antes perdón entonces aquí tenemos la galaxia lo que es los ritmos de formación estelar estelar por unidad de masa o sea los ritmos específicos de formación estelar en función del tipo morfológico y en función del tiempo cósmico veis que todos declinan con el tiempo que era algo que habíamos visto a nivel cosmológico que de los resultados de de surbes de galaxias que tendría que salir también cuando comparamos las partes internas y las partes externas vemos que las partes internas esto declinan más rápidamente que globalmente o las partes externas y que por tipo morfológico pues las partes internas de las espirales tempranas o elípticas pues declinan más rápidamente de lo que ocurre en las espirales de tipo tardío bien podemos ver podemos ponerlo ahora de otra manera lo mismo o sea los ritmos específicos en función del tiempo cósmico donde las estrellas son los datos de Calixto y las estrellitas de colores son esos ritmos pero para las partes internas son los rojos y para las partes externas son los azules luego los grises son justamente estos puntos que son los resultados que se han obtenido y que justamente están tomados de este gráfico que son los resultados de Resi de Galaxi o sea de Surve de Galaxia a diferentes Resi que fueron compilados por Marlenes y bueno pues estos puntos son lo que aparece aquí como puntos grises esta línea negra justamente es el resultado del ajuste a los tiempos a los resultados de los Surve de Galaxia por ELVA que ajusta estos datos hasta Resi Z2 en principio bueno la gráfica puede parecer un poco diferente porque aquí lo tenemos en Resi y aquí tenemos en Loopback Time pero lo que vemos es que efectivamente nuestros resultados con galaxias cercanas concuerda perfectamente con los resultados hasta Resi Z2 que se obtiene para los Surve de Resi de Galaxia y también lo interesante es que como nosotros tenemos resolución espacial podemos ver cómo contribuyen de forma diferente las partes internas y las partes externas de la galaxia a Z0 pero que sus contribuciones a alto Resi suelen ser bastante similares luego hay otro aspecto que parece que ahora las galaxias a Resi mayor de 2 no siguen un crecimiento lineal sino que se sienta como una especie de aplanamiento que aquí simplemente se manifiesta como un exceso con respecto a las curvas que están aquí ajustadas en nuestro caso también vemos ese aplanamiento del comportamiento de la especie fiestal formación Rey con respecto a la evolución cósmica de los ritmos de formación estelar pues gracias precisamente a que podemos hacer correcciones de volumen nosotros con Califa hemos podido calcular esta propiedad entonces de nuevo tenemos en gris los resultados de Surve y de Galaxia esta es la curva que predice Madao y Dickinson en el ARA del 2014 y las otras líneas son justamente una es esta misma de aquí cosa que está puesto en otra escala y los puntos grises son estos mismos puntos de aquí que son de Surve y de Galaxia lo interesante es que efectivamente nosotros obtenemos también un comportamiento en función del RESID que es similar a lo que se predice por los resultados de Surve y de Galaxia con la ventaja es que de nuevo nosotros podemos calcular lo que vale RO para las partes de los discos y para las partes internas entonces mientras que a RESID cero digamos que la mayor parte de la densidad de formación estelar del universo está asociada a los discos de la Galaxia y a los discos de las espirales tardía podemos a RESID más alto vemos que lo que domina son justamente las partes internas de la Galaxia y donde hemos visto antes que esas partes internas los ritmos eran más altos en las Galaxias que actualmente son de tipo temprano también podemos hacer una estimación de cuál es la evolución de la secuencia principal ya hemos comentado antes que era la relación entre los ritmos de formación estelar y de la masa de la Galaxia estas son todas las Galaxias que hemos analizado a Z0 los colores son los tipos morfológicos y es curioso que mientras que aquí algo que es bien conocido que las Galaxias de tipo temprano ya están fuera de lo que es la secuencia principal lo que vemos es que conforme vamos a RESID más alto todas las Galaxias incluidas las que actualmente están ya en un efecto de paro de la formación estelar se encuentran en la secuencia principal la evolución en cuanto también hay un aumento de la de la pendiente bueno esto perdón esto también son los resultados cosmológicos y también de las simulaciones cosmológicas de de Ilustris que si os fijáis un poco más en detalle los rangos de variación que nosotros tenemos aquí son similares y las pendientes son también bastante similares y bueno y de nuevo simplemente para indicaros que efectivamente hay una evolución en la en la secuencia principal en cuanto no solamente en cuanto a la pendiente como aquí se indica hay un aumento de la pendiente sino también en cuanto a la normalización de la de la secuencia pero ¿acepa un 5 o no está de que ya no hay galaxias respiradas no y eso es precisamente porque es lo que decía antes que nosotros uno de los resultados que encontrábamos es que las galaxias de tipo temprano actuales el paro de la formación estelar no ha ocurrido a Z2 como algunas de las galaxias más masivas a Resi2 están encontrando sino que está ocurriendo en épocas más tardías entonces lo que nos está saliendo es que todas ellas están en la en la secuencia principal y finalmente para lo que hacemos es cómo comparamos el resultado de galaxias también de galaxias cercanas con lo de galaxias a diferentes Resi este es el resultado propuesto por Madao que son las estrellas verdes en las que él dice que los ritmos de formación estelar total de los universos se puede explicar simplemente por una función exponencial que tiene el pico a Z2 y que tiene un tiempo de caída de 3,9 gigaños ese es el resultado de Madao en negro nosotros estamos representando cuáles son las fracciones de masa que nosotros tenemos para todas las galaxias que hemos analizado de Califa utilizando este Tao Model como veis también nuestro pico nos sale a Z2 también de K y de una forma bastante similar a la que dice los surveys de galaxias y las otras líneas son los resultados si hacemos el análisis con Starlight que de nuevo vemos que efectivamente el pico de la formación estelar obviamente no puede ser una exponencial porque esto no es una función paramétrica entonces lo que nos está diciendo es que pero que los picos se encuentran a muy alto resis que la mayor parte de la masa se forma a resis muy alto y que después decae de forma exponencial aunque con las funciones no paramétricas podemos tener como una especie de rejuvenecimiento que eso lo observamos en los discos de las espirales que ocurre en épocas más tardías en los últimos dos o tres gigaños aunque la fracción de masa que se forma aquí es bastante pequeña y que de ninguna manera se puede explicar si lo que usamos son dos modelos de decaimiento exponencial que son las líneas azules entonces veis que la aunque el pico no lo puede dar en Z2 tenemos picos en épocas más tardías que no es lo que se observa con los resultados de survey de Galaxi y bueno este es el último resultado bueno no quiero decir mucho más de las virtudes del survey de Califa pero sí deciros que todos los productos que nosotros hemos tenido mapas de para la de edad de metalicidad de la intensidad de formación estelar de la incluso de la cinemática así como las propiedades integradas pues los podéis encontrar en estas dos direcciones web y que bueno y que está todo público gracias sobre todo también al esfuerzo de de Andrés Morín que es el primer autor de los catálogos y bueno eso es todo preguntas bueno que levanté la mano primero pues muchas gracias por este increíble compendio de todo esto pero yo quisiera hacer una pregunta más puntual sobre los discos gruesos la primera es ese estudio hicieron más bien con Galaxias de Canto y ya que identificaste los spaxeles que pertenecen ¿cómo identificaste los spaxeles? ya que lo hiciste ¿tienes alguna idea de si crecen igual inside out de la misma manera o qué conclusiones puedes tener sobre si se deben a calentamiento dinámico con o sin migración radial? eso sí que eso es muy difícil de contestar dentro de este tipo de análisis porque si existe migración nosotros no tenemos ningún tipo de evidencia ni forma de poder comprobarlo digamos con este tipo de análisis con respecto a los discos la formación de los discos la comparación era bastante simple es decir simplemente eso es una analogía de cómo es la historia de formación estelar que se ha predicho para la formación de los discos gruesos con respecto a la historia de formación estelar que nosotros estamos obteniendo después también hemos hecho otro análisis que involucra el cálculo de los elementos alfa de los pacientes de alfa sobre hierro que pueden tener esta galaxia y en principio lo que nosotros sacamos es que pueden tener un alfa sobre hierro que cuando lo vemos cuando lo dibujamos frente o lo correlamos frente a la edad pues hay un aumento de alfa sobre hierro con respecto a la edad en las zonas que están aproximadamente a una distancia similar a la que está el sol es decir si tomamos como referencia 8 kiloparces que eso aproximadamente corresponde a entre 1,5 y 2 half lab radios en nuestra galaxia y dibujamos para esos puntos para el alfa sobre hierro que tenemos en función de la edad o en función de la metalicidad obtenemos unas relaciones similares a las que se han predicho para la formación de los discos pero eso todavía está bastante preliminar de momento lo único que hacemos es una comparación muy muy sencilla de lo que es la historia de formación estelar derivado por los ritmos un comentario y una duda que ya no me acuerdo cómo iba porque esta comparación están los modelos de Matlenert y Haywood pero las observaciones son para las regiones centrales sí o sea no está el vulvo ahí bueno pero es que precisamente ese es el punto de los modelos de 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 y Haywood que ellos suponen que es que realmente no es el 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 vulvo en la Milky Way es prácticamente un pseudo vulvo y se ha formado primero un disco grueso y eso es lo que está dominando entonces ahí es simplemente es una comparación en la que vemos que las historias coinciden en forma y en valor absoluto que eso es importante también o sea que los ritmos de formación estelar y la intensidad de los ritmos de formación estelar pues están coincidiendo Muchas gracias también me adhiero a Chucho muy interesante todo el review que hiciste de los resultados de Califa tengo muchas preguntas pero bueno ahora nada más me concentro en una que es con relación a es realmente increíble que para un volumen local un conjunto de galaxias locales cuando hacen la historia de formación estelar hacia el pasado de más o menos bien igual que lo que se observa a diferentes redsheets eso tiene muchas implicaciones porque para empezar a diferentes redsheets hay mucha contribución de la formación estelar lo que se llama en el régimen oscurecido las star dusty star forming galaxies cosa que no sé cómo está tomado en cuenta en las galaxias al día de hoy además creo que las galaxias el método este de fossil record la extinción pues es constante no cambia con el tiempo etcétera entonces hay algo que está implicando eso si nosotros efectivamente la 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 extinción suponemos que la extinción es la misma y no existe una evolución cósmica es algo que de momento no podemos no podemos hacer mejor no podemos hacer mejor pero de hecho queda igual con las otras interesante bueno pues quiere decir que probablemente y de hecho es una de las principales conclusiones que se ha sacado hasta ahora porque al principio cuando se elaboró el se estaba haciendo el diagrama de Madao pues no se sabía si el pico era Z1 Z2 y luego que la galaxia que se observaban con Spitzer y con sus milimétricas pues resulta que daban ritmos de formación que estaban mucho más altos de los galaxias que cuando se observaban utilizando el ultravioleta nada más con lo cual al principio pues existía una bastante confusión exactamente en la forma ¿no? y en donde podía estar el pico y en las cantidades ahora parece que se ha unificado todo eso y cuando se pueden hacer correcciones de las extinciones a los diferentes récitos en los subs de galaxia pues se nos están dando que lo que la densidad de masa de los ritmos de formación astelar en el universo vienen principalmente debido no a galaxias que son starved ni a galaxias que están muy oscurecidas sino que vienen principalmente de galaxias que son normales que son las galaxias que nosotros estamos analizando en nuestras muestras porque de hecho claro los starved que como habéis visto la pequeña muestra esa de Merger que son starved al menos tres de ellas son luminosas en el infrarrojo lejanos pues tienen un aumento de la formación estelar pero tampoco ese aumento de la formación estelar puede ser un factor 2 un factor algunas quizás un factor más alto pero depende de la fase justamente en el que se encuentra la interacción para que ese aumento se produzca o no porque en la MAIS por ejemplo es más existe como una depresión de la formación estelar a lo mejor porque se han estirado demasiado no tiene gas o algo ya quiere decir que hay muchas cosas que que afortunadamente todavía no sabemos por qué podemos seguir trabajando quisiera hacer un comentario otra vez con respecto a tu pregunta me parece que la has puesto mal porque pero Rosa si te contestó bien has dicho que tener una extinción constante es un problema pero es un problema no para nosotros si para la gente que hace red chip service la extinción hoy es una cosa y eso es lo que nos importa para hacer todas esas cosas luego nuestras predicciones para cómo se deberían esas cosas en el pasado para hacer predicciones observacionales ahí si tendría haría falta una receta para qué pasa con el polvo en función de tiempo pero el análisis de hoy no hace falta tener tener la evolución de la extinción en cuenta si puede hacer diferencia a incluir más de un modelito por ejemplo donde ponga más extinción en regiones donde se están formando estrellas hoy eso influencia un poco en el análisis eso lo he presentado ahí en Puebla son algunos improvements a Starlight que estamos haciendo pero no es exactamente lo que has dicho como más bien para tener una mejor idea de lo que está pasando hoy si la extinción afecta a la cooperación claro no es las preguntas bueno mi primera pregunta es si eventualmente habrá un compendio una compilación de todos estos resultados en algún artículo estoy muy atrasado bueno ya veis que nosotros somos bastante efectivos publicando hasta ahora hemos conseguido sacar lo último que he enseñado que es un trabajo en preparación todo lo demás ya está publicado un compendio no no mira me refiero por ejemplo hay un montón de gráficas de perfiles radiales de la intensidad de formación estelar el ritmo de la formación estelar que bueno que aparezcan de forma resumida como función del tipo morfológico ese tipo de cosas yo no lo había visto ¿no? sí, sí está publicado en el artículo este artículo está en los perfiles radiales en función del tipo morfológico de la intensidad de ritmo de formación estelar ponerlo todo junto yo no no tengo ganas y por eso mis preguntas ahora viene por lo menos una pregunta al respecto de los perfiles radiales que mostraste de la intensidad de formación estelar nos decías que y de hecho se ven en las gráficas que en la región central de las galaxias el valor es casi constante pero también en la parte de afuera y yo me pregunto si ese valor constante se debe a que solo tienes galaxias de alto brillo superficial o qué implicaciones tiene esto espera un momento es que no sé si exactamente a lo que te refiero a qué plot te está refiriendo si es que son un montón de plots es que no bueno voy a tener que pasar es que no puedo moverlo ahora no sé exactamente te está refiriendo a esto a este o a este que hay equivalente bueno mira por ejemplo la tendencia que veo ahí claramente es que por ejemplo en las gráficas rojas que son las elípticas y lenticulares pues la tendencia es mucho más rápida hacia afuera ¿no? sí bueno y por otro lado hay otra gráfica por ahí donde se veía también que si separas la parte interna y la parte externa las elípticas se comportan distinto en la parte interna que en la parte externa entonces perdón son muchos muchos gráficas y claro claro bueno en este en esta gráfica lo lo importante es ver que en todos los casos generalmente efectualizar las espirales más tardías aquí hay un aumento de hacia afuera lo cual nosotros hemos interpretado como que existe un proceso de el paro de la formación estelar que ocurre de dentro hacia afuera antes en las partes centrales que las partes externas puede estar también vemos que hay como una especie a un haplaradio pues digamos que esta parte puede estar dominada principalmente por los bulbos y entonces vemos que el el paro pues una pendiente es más pronunciada que en la parte de los discos lo cual puede estar asociado precisamente a que el hecho de formarse el disco perdón el bulbo o el thick disc el disco grueso de la galaxia de las espirales si es cierto que que se forman en todas pues se puede haber parado antes que 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 los discos lo cual por otra parte es bastante lógico de de esperar en cuanto a la inclinación pues en este diagrama yo no le prestaría demasiada o no le daría muchísima importancia porque claro calcular la intensidad de los ritmos de formación estelar para las galaxias espirales es bastante perdón eso elíptica o S0 es bastante difícil y con la metodología que nosotros tenemos pues hemos impuesto unas determinadas restricciones a la fracción de luz que podemos considerar que realmente viene de formación estelar pero eso es bastante incierto puede ser simplemente representando esa fracción de luz pues en lugar de que sea debido a estrellas jóvenes y estrellas masivas puede estar ser debido a estrellas posajaves que es lo que bueno mañana Roberto va a hablar del trabajo de de tesis de Eduardo en la que está más asociado pues a a un gas difuso y que puede estar asociado a estrellas más en fase de posajeré por ejemplo entonces bueno siempre a veces no hay que ir demasiado a 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 ¿Había una pregunta más? Las espirales barradas, ¿cómo entran aquí? ¿Qué hacen las barradas? Las barradas, nosotros nos hemos distinguido entre las barradas y no barradas. Sí que existe otro trabajo de otra compañera, de Patricia Sánchez Blasque, en la que ella hace un análisis, por ejemplo, de los perfiles o de los gradientes de metalicidad para las galaxias barradas y no barradas, y encuentra que no hay diferencia entre una y otra. También a nivel del gas, que lo ha hecho el analizado Sebastián, pues tampoco encontraban diferencias. Eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta que a veces la geometría, la forma en la que analizamos, promediamas simultáneamente, todas esas cosas tienen su efecto, pero esos son ya análisis mucho más refinados que en el futuro lo haremos. Bueno, vamos a darle ahora, Silvia, las gracias. Y tenemos After Paris, es decir, bocadillos allá afuera. ¿Y los bocadillos? ¿Este es tuyo? No, ese es de aquí. Muy bien, muy bien. Gracias. Son un montón de resultados, ¿no? Pero cada uno es para discutir horas. Vamos. Gracias. 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 Gracias.